Buenas noches. 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 Full HCH. Full HCH. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están esperando el árbol y las demás? Sí, y todo. ¿No trabaja la familia? Sí, están ya. ¿Andan por ahí? Sí. Hay que cuidarlos por los cuetillos. Sí. Bueno. Y culmino mencionando acerca de, bueno, voy a ingresar aquí, culmino mencionando acerca de una información en proceso que se genera a esta hora de la noche donde ha ocurrido un accidente de tránsito en la carretera CA5, específicamente en el sector conocido como Las Atoleras, un bus de ruta de La Paz, se ha accidentado en este lugar, hay solo daños materiales, ya se encuentra en este momento la dirección de vialidad y transporte para tomar detalles de esto que ha ocurrido, repito, un bus se ha accidentado en la carretera CA5, específicamente en el sector de Las Atoleras, información en proceso que se da a esta hora de la noche. Yo me quedo aquí en otros espacios, brindaremos todo este gran ambiente de Navidad desde el municipio de La Libertad, Comayagua. A ustedes, Estudios. Muchas gracias, Lenín, por los detalles de inmediato. Jorge Bonilla también aquí.